Ahora lo asaltaron con una terrible trampa, un motociclista que casi pudo perder la vida. Está internado y está grave en el hospital Lago Mayor y continúa en grave estado el motociclista Gonzalo Martín Vera, a quien delincuentes asaltaron e hirieron después de tenderle una trampa mediante un alambre que atravesaba la calle por donde circulaba. Esto en pleno barrio bancario en el departamento de Godecruz. Bueno, el accidente de atraco ocurrió el viernes pasado y la gravedad de las lesiones que sufrió en su caída. Demandaron dos intervenciones quirúrgicas en el hospital Lago Mayor de la ciudad de Mendoza. Estamos aguardando el parte médico actual. Según el último parte médico que conocimos, el paciente que tiene 48 años continúa en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y su pronóstico es reservado. El informe médico indicó que sufrió distintas situaciones, una múltiple fractura costal, una lesión diafragmática, una condusión pulmonar en el lóbulo interior y superior con una trampa que él no alcanza a ver. Y a partir de allí, este alambre, al cruzar la calle, él se lo lleva por delante con esta terrible situación y esta desgracia que está sufriendo ahora. En realidad todo esto fue para robarle la moto, que lograron robársela. Pero bueno, la consecuencia ha sido tremenda. Mientras tanto, la policía está buscando pistas para encontrar a los autores del delito. Y de hecho, si alguien tiene alguna información que pueda aportar justamente para terminar de esclarecer este caso, comuníquese al 911 o lleve esa pista, ese dato a la comisaría más cercana. Gonzalo Martín Vera, 48 años, tiene y sufrió esta brutal trampa que le pudo costar la vida. Y ahora vamos a hablar de otro salto, uno que se dio en la zona de los boliches, en Chacras. Sí, la inseguridad. Ya está Marcelo Navarro aquí en el estudio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Cerca de las 23 de ayer, exactamente donde comienza la zona de los boliches, según si uno va como subiendo a la montaña, esto es kilómetro 11 sobre la ruta 82. Ustedes saben que hay varios miradores en ese lugar. En uno de esos lugares se encontraba una pareja en un auto. A bordo de un auto estaban una joven de 21 años, un joven de 21 años y una mujer de 23 años. A partir de esto aparecen tres hombres, tres hombres armados, y lo que hacen es reducirlo. Lo golpean al chico en la cabeza, estaba en un Peugeot 205 gris. Le producen un corte en la zona de la cabeza, pero se llevan todo lo que había. Se llevan el auto, los dejan sin el auto, se llevan todos los objetos personales, celulares, dinero por cerca de 5 mil pesos y hasta las zapatillas de ellos. ¿A cara descubierta? A cara descubierta, en principio estaba de noche. La información que tenemos es que aparecen todos armados que lo reducen directamente y se llevan todo lo que encuentran en el lugar. Y lo golpean, Marcela. Lo golpean a él, le producen este corte en el rostro, así que tuvo que ser asistido por los médicos. Lo que dicen los vecinos es que la verdad que no es una zona como insegura en general. No es que estén ocurriendo todos los días hechos. Aparecen hechos aislados. Entre estos, este puntualmente. Está bueno que por lo menos lo digamos y para que la gente sepa, porque está pasando también esto, que era habitual por ahí que algunas parejas se paraban en un auto a orillas de alguna ruta y aparecen los delincuentes. También para que alertemos a la población de que este peligro existe, digamos, y que es peligroso quedarse en ese lugar. Así es. Así que si les parece, escuchamos a un comerciante de la zona que nos contaba cuál es la situación con respecto a la seguridad, a los ciclistas que pasan por el lugar. La zona es tranquila. Generalmente hay hechos por ahí aislados. La gente, la comunidad es tranquila. Por ahí se reportan hechos de robo de bicicletas. También hay veces casos de que roban celulares, bicicletas, que por ahí pasa la gente y me comenta si no hubieran pasar a alguien. La zona es tranquila. Vienen de otros lados. ¿Qué necesitan los vecinos de acá? Y por ahí también la ciclovía, que hay muchos accidentes por el tema de que la gente va por la ruta directamente, porque si bien hay banquina, no está apta para el transcurso de correr o caminar. Hay lugar para hacer una ciclovía. Y un poco más de presencia policial. En la noche, por ahí es tierra de nadie acá. Pero no es la gente de acá, sino es de los alrededores. Muy rara vez. Muy rara vez vemos efectivos policiales. Por ahí sí paran los fines de semana cuando hay algo de boliche, si hacen controles, pero de ahí en la semana nada. Escuchamos, Marcela. Bueno, no hay personas detenidas, pero pasa en ese lugar lo que pasa en todos los lugares. Digamos que los vecinos que dicen, y acá nos conocemos todos, digamos, no hay gente que está cerca de esta zona, pero aparecen y provocan este tipo de hechos. Así que, bueno, están pidiendo más presencia policial. Nada se sabe hasta el momento de los delincuentes. Muy bien. Gracias, Marcela. Hasta luego. Hasta luego. Dito.